Estamos ahorita en la Casa Colorado en la Barranca de Huentitán y para que sepan cómo llegar les voy a pasar todo el camino desde allá arriba venimos desde la mera cima hasta aquí en medias de la nada quiere venir usted también y saber cómo llegué, pues quédense en el vídeo. Vamos a bajar a la Casa Colorado a enseñarles cómo es el camino para los que preguntan para que usted sepa ir a la Casa Colorado vamos a empezar del camino normal, la capilla está allá arriba y va a bajar por allí, hasta la mitad del puente de la Barranca donde están las vías cuando lleguen aquí al camino de la vía se van a ir para abajo es la parte donde la vía va a pasar por encima va a seguir hacia abajo y ahorita le digo hasta dónde ahí llegando a la mitad el único lugar donde la vía te pasa por arriba en ningún lado la vas a pasar siempre va a estar a tu izquierda y ya que pasas por abajo ya queda a tu derecha y ahora es para allá abajo el camino va a ser a la derecha pero pero donde haya un poste blanco con rojo después de comenzar a caminar hay como una curva hacia allá usted va a dar la curva y va a seguir todavía aquí se puede guiar por esa madre que parece de poste, portería es lo único en ningún lado de esa madre ya que pases ese ya llegaste ahí donde está el poste rojo con blanco y en el único donde esté pintado no hay otro pintado ni uno todos son cafés en el que esté pintado te salte a la derecha o sea por aquí ubíquense que aquí va a haber como una bajadita y llegando aquí ya se ve ahí al fondo no pues ya el fondo no, ya está ahí 8.22 hicimos como 4 minutos más o menos chequen de aquí donde se ve el cactus ahí está ya cuando empieza el camino después de todo lo plano donde empieza pura bajadita de aquí de aquí ya se ve y chequen de donde van a dar la vuelta a la izquierda ahí está ahorita que estaba así oscuro tómale antes de que dé el sol chido y el camino para acá ese no para acá aquí era el cuartel de los bueno primero la usaron para almacenar cosas y pidieron los trabajadores de condición la hidroeléctrica y las vías en 1923 de que lado están las cuevas es donde guardaban la pólvora bueno se llaman polvorines ahorita vamos a ir para allá ahí está el camino y después de que fue la casa de los que hacían la la obra y después fue cuartel militar de 1923 espero les haya servido el recorrido para cuando quieran venir o sea que en 3 años más tendrá 100 años esta construcción la obra el lavabo lavadero más bien ahorita voy a hacer lo que he hecho en los otros videos que he subido a la azotea un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir al segundo piso. Gracias. Llegamos al segundo piso. Vean los árboles. En una azotea hasta donde han crecido. Nopales, todo. Estoy haciendo la azotea de la casa colorada. Aquí está el río Santiago. Aquí hay algo. Ahí abajo está la planta de hidrolero. Estos hoyos posiblemente es de la gente que busca oro creyendo que aquí hay algo. Y como es, hay varios. O rompían las paredes. O hacían hoyos a ver que si hay allá. Bueno, este hoyo es como de esa manera donde iba la puerta o la ventana, la puerta. Pero mucho sí puede ser que buscaba gente de tesoros. Ahora como se los prometí que los iba a llevar a las cuevas. Yendo de vuelta al camino. Los voy a llevar de salida otra vez para Huentitán. Para acá llegan Oblatos, para acá llegan a Huentitán. ¿Se acuerdan por donde entraron? Y de donde entraron, a su derecho están las cuevas. Como les digo, si es tiempo como ahorita de secas se van a ver ahí al fondo. Aquí en tiempo de lluvias les va a ser casi imposible pasar. Ya habré otro camino por allá arriba porque yo por aquí nunca me había venido. Igual ahí ya llegamos. En sí cuevas, cuevas no son. Sino que aquí guardaban la pólvora. Lo que se conoce como tipo polvorín. Guardaban las dinamitas con las que rompían el cerro. Para poder hacer las vías y todo eso. Y allá está la Casa Colorada. Son cuevas hechas dentro de la misma roca. En sí nomás son cuartos pequeños. De unos 5 metros de profundo. Son dos y este es la misma profundidad. Pero más angosto. Ahí pueden ver la casa. Si están en la casa, volteen. Si van yendo hacia la casa, volteen a su izquierda y van a ver aquí. Pues ya con esto me despido del video de hoy. Y les voy a seguir haciendo videos de cómo llegar a lugares de la Barranca. Para que los conozcan. Todos los que yo conozco. Digo, si usted quiere venir, pues ya sepa cómo llegar. Y ya no ande preguntando y todo ese tipo de cosas. Vamos. Ya volvemos a una semana más con otro video de aquí mismo de la Barranca. Vamos a entrar aquí a la cueva. Nada más que me traigo el celular de lámpara. Aquí entre las piedras vemos las raíces. Más raíces acá de que traspasan. Y acá hay un tipo pilar. O pura piedra. Las de ellas están como tipo enjarradas. Aquí es en la pura piedra. Si se fijan. Aquí ya sí le hicieron el tipo... ¿Cómo se puede decir? Pues sí, las enjarraron. Las pusieron acá más lisitas todo. Pero no más directamente de la piedra. No, madre. Me acaba de pasar algo como en la película de 127 minutos. Se me... Se me trabó el pie con esas piedras. No mames. Si me quiero ir de aquí, no hay nadie cerca. No de la nada. Si me quiero ir de aquí, me voy a tener que mochar el pie para poderme salir de aquí. No. Pues ya sí.